¿Qué tal los chanos? Librería La Clandestina os recomienda esta semana 10 cuentos mal contados de Miguel Vaquero Y es literal, mal contados por realidad son 9 Miguel Vaquero utiliza de un estilo humorístico, desenfadado, pero muy cuidado El futuro, la ciencia ficción, para hablar del presente Para hacer reflexiones sobre el presente Si os queréis divertir, os recomiendo 10 cuentos mal contados